Buenas tardes. El candelabro iluminando mentes. Les voy a leer del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, portador de buenas noticias. En las religiones abrahámicas, Gabriel es un arcángel que normalmente hace de mensajero o enviado de Dios a determinadas personas. Gabriel es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. El arcángel Gabriel te ayudará a dejar todo lo negativo que pueda llegar a frustrar tus planes. Para ello, solo debes tener fe y poner en sus manos una petición con una oración. Pide de forma sencilla y clara lo que necesites. En momentos de gran abatimiento para la elevación espiritual y pureza. En los estados depresivos para las personas que en algún momento de gran necesidad espiritual se sienten muy alejadas. El arcángel Gabriel reúne y pacifica a las personas distanciadas. Cuando deseas realizar cambios provechosos en la vida. Invocar su presencia hace que las personas adquieran una elevación espiritual de tal magnitud que se sientan más cerca de Dios. Propicia el alejamiento de la falsedad. Ayuda a tener constancia. Atrae alivio ante la aflicción amorosa. Ayuda en la elección de buenas compañías. Es el arcángel portador de buenas noticias. De la compasión, de la muerte y resurrección. Protege a las embarazadas y da protección a los recién nacidos, bebés y niños pequeños. Apariciones del arcángel Gabriel. Gabriel se le aparece al profeta Daniel para explicar sus visiones. Gabriel es descrito como alguien que se parecía a un hombre. Tal como lo interpretan las visiones de Daniel. Habla con Daniel mientras duerme. Después de la primera visita de Gabriel, Daniel se cansa y se enferma durante días. Gabriel más tarde visita de nuevo a Daniel, proveyéndolos con más perspicacia y entendimiento en una oración contestada. En el Nuevo Testamento, Gabriel, descrito como un ángel del Señor, aparece primero a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Le dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijan por su nacimiento. Lucas 1.13 Después de que Isabel concibió y estaba embarazada de seis meses, Gabriel aparece de nuevo en el libro de Lucas. Dice que fue enviado por Dios a Nazaret para visitar a la Virgen casada con un hombre llamado José. Gabriel dijo a María, salve tú que eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia en Dios. Y de aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su David, su padre. Y reinarás sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1.30.33 Gabriel le dijo a María que ella concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo, y el bebé será el Hijo de Dios. Después de la anunciación de María, ya no se habla de Gabriel. Oración al Arcángel Gabriel Amado Arcángel Gabriel, invoco tu poderosa presencia desde lo más profundo de mi ser. Te pido que vengas en mi auxilio y hagas lo posible para que pueda recibir el milagro que tanto preciso en mi vida. Tú que eres el portador de las buenas noticias y eres el protector de los hogares, haz que en breve sean solucionados mis problemas. Arcángel de la pureza, te agradezco por todo lo que me das y por lo que significas para mí. Guía los pasos que doy, guarda mis caminos y acompáñame en mi vida. Que tu protección, patrocinio e intersección nunca se alejen de mí. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.